¿Qué es ser bombero? Yo creo que es un estilo de vida. ¿Cómo ingresamos acá? Yo sinceramente te podría decir porque me gusta ayudar a la gente, sería una frase hecha. En realidad no sé por qué. Vine a los 15 años a ver de qué se trataba, me gustaba de chico el tema de bomberos, pero cuando ingresé acá entré y no me pude ir más, hace 37 años. Cuando ingresé dije a mi papá que iba a venir una vez por semana, después le dije que iba a venir una hora por día, después le pedí permiso para quedarme a dormir una noche y después terminé durmiendo 11 años seguido, prácticamente acá dentro del cuartel. Cuando nosotros entramos acá teníamos un saco de cuero con unas botas de goma, pampero, y a veces nos poníamos un pañuelo en la cara para protegernos un poco del humo. Con el transcurso de los años, por suerte, los equipamientos fueron modernizándose, ahora hay equipos respiratorios, distintos medidores de gas, hay un montón de tecnologías que nos permiten trabajar mejor, más eficientemente, y también hay que adaptarse y aprender a eso. O sea, tenemos una capacitación constante, no solamente recibimos capacitación nosotros, sino que vamos a la capacitación a otro lado para estar a la altura de las circunstancias, que por suerte, gracias a Dios, creo que sí que lo estamos a la altura del primer mundo, por suerte en este cuartel, por suerte, por lo menos el riesgo es también salir a la calle. Así que el riesgo lo vivimos siempre. A veces sí tenemos circunstancias que vamos a un incendio y no sabemos con qué nos podemos encontrar adentro, o qué puede haber, o hay talleres clandestinos, o hay casas que tienen armas y no sabemos, pero ese riesgo se corre en todos lados, en toda profesión. El policía también tiene su riesgo, salir a la calle tiene su riesgo. Bueno, a veces a mí me da más miedo venir a una emergencia a las 2 de la mañana que tengo que sacar el auto de mi casa a esa hora que lo que me pueda pasar en un incendio, pero el tema es que no me gusta ponernos como en el papel de héroe, sino que hacemos algo que nos gusta, y por eso lo hacemos. Somos 90 bomberos en forma activa, después hay reserva, personal auxiliar y comisión directiva, dividido en lo que es cuartel central y dos destacamentos, que tenemos en Villa Hidalgo y en Lanzones. En total hay entre móviles de emergencia, autobombas, ambulancias, móviles de traslado de personal, y también hay 29 vehículos en este momento. Cuando yo ingresé eran 4 que teníamos, 4 autobombas nada más, y una ambulancia bastante viejita. Antes cuando ingresamos acá, el bombero se dedicaba a apagar fuego nada más. Hoy tenemos una multiplicidad de disciplinas que solamente atender, bueno, atender emergencias de accidentes, gente que se encuentra atrapada en altura o en pozo, tenemos emergencias químicas, inundaciones, personas ahogadas, bueno, es infinita la variedad de actividades que hacemos, por eso necesitamos tener distinta multiplicidad de vehículos para cumplir con cada una de las funciones. También necesitamos tener camiones con agua, porque generalmente cuando vamos a los barrios periféricos no hay recursos hídricos, entonces necesitamos tener 4, 5, 6 camiones con 8.000 litros o más para poder abastecernos y no quedarnos sin agua y que ese incendio se nos propague más. Así que todo eso lleva a tener tanta cantidad de vehículos. Acá nadie, estos voluntarios, nadie viene porque les gusta, nadie los va a buscar, entonces al venir porque realmente les gusta tienen que cumplir con obligaciones. Y esas obligaciones son, bueno, los chicos por supuesto que, y los grandes también, uno de los requisitos que tienen que tener es estudiar o trabajar, sí o sí. Los chicos tienen que estudiar y se les controla las calificaciones del colegio. Si no andan bien en el colegio se los llaman a los padres, se les explica y no se los deja decir, bueno, por un tiempo que ingresa hasta que no levante las notas. Por eso es en conversación directa con los papás y la autorización de ellos, por supuesto. Y les digo que si les gusta y después se apasionan, es una linda profesión que tiene a veces insabores, pero con una sola cosa que no podamos hacer bien o salvar una vida, paga todo el resto.